Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Os pediría un poco, sobre todo a los del final, de la zona más cercana a la barra, que les digáis que bajen la voz porque ellos no se dan cuenta y aquí se les oye mucho. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo llevamos. Muy bien, soy Carlos Blanco, organizador y presentador de First News Day en Barcelona y en Madrid. Ya con el evento de hoy llevamos tropecientos eventos. El primer evento fue en octubre del 99. Estamos en febrero del 2018, o sea que vamos rectos para cumplir pronto los 20 años. Bueno, la mayoría de edad nos quedan seis meses para cumplirla, o sea que vamos ahí a tope. No, no, ya hemos cumplido la mayoría de edad. Tenemos 18 años y tres meses. Muy bien, en primer lugar agradecer como siempre a Banco de Sabadell y a VIA Startup su colaboración con patrocinada del evento y las cervecitas. Hoy vamos a tener un caso bastante divertido, bastante detenido, de alguien que empezó la industria de las finanzas, del capital riesgo primero y después se pasó al lado startup emprendimiento. Además un caso, que a mí me gusta ese tipo de casos, de un CEO no founder que ha sido una de las personas claves para que sea el negocio. Y hablaremos bastante tanto del mercado de startup en general como específicamente de qué es lo que hace Redpoints y de la trayectoria de Laura. Laura, un poco primero me gustaría que te presentaras quién es Laura, pero omitiendo nada de Redpoints. O sea, quién es Laura antes de Redpoints, qué estudió Laura, qué había hecho Laura antes de entrar en Redpoints. Bueno, encantada de estar contigo, Carlos. Hace ya tantos años que nos conocemos que bueno, la verdad es que es un placer estar aquí sentados. Y bueno, gracias a todos por venir y por escuchar lo que yo pueda decir a ver si os interesa y si os sirve para algo. Como dice Carlos, yo soy un caso raro, 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 porque estamos acostumbrados a ver emprendedores de éxito que venden su empresa, hacen un éxito y se dedican a asesorar a otras empresas, montar sus vehículos o a participar en otros fondos existentes. Bueno, pues yo soy exactamente lo contrario, lo contrario. Yo me fui del lado oscuro al lado claro, pero no vamos a hablar de Redpoints. ¿Qué hacía yo antes? Yo empecé como ejecutiva en empresas grandes. Estuve trabajando en Arthur Andersen, muchos años como consultora y auditora, incluido en Estados Unidos. Después de Arthur Andersen, en el que ya empecé en el entorno de la transformación digital, porque aunque os parezca mentira, aquí en este entorno tan juvenil, da un poco vergonza decirlo, pero cuando yo empecé a trabajar los ordenadores no se utilizaban como procesos diarios de trabajo, ni en auditoría ni en consultoría. Entonces yo participé en el proyecto de automatización y de transformación digital de una empresa tan grande en el mundo como Arthur Andersen, que bueno, que ya no está, pero fue muy grande esta empresa. Y cuando llegó la implantación del euro en España, que igual algunos tampoco ni os acordáis, pero antes teníamos la peseta, cuando trasladamos de la peseta al euro, fue cuando me fui a una entidad financiera a ayudar al director general de aquella entidad financiera a hacer la transformación de la peseta al euro y a implantar esto en la entidad financiera. Les debió de gustar mucho e hice bastante carrera, tanta carrera que acabé con 35 años y mujer siendo parte del equipo directivo de una de las entidades financieras mejores que ha habido nunca en este país porque era muy innovadora, la CAN. Salí en los diarios, que eso tampoco os acordáis, pero ahora, primera es en el país y en el mundo como mujer de 35 años que está como ejecutiva y como directiva en un equipo directivo de una entidad financiera. Y ahí estuve muchos años llevando toda la parte de organización, tecnología, etc. Entonces, al director de esa entidad financiera, que era Caja Navarra, terriblemente innovador, se le ocurrió hacer una cosa que había oído, que Enrique Goñi. Enrique Goñi. Enrique Goñi se le ocurrió decir, oye, vamos a invertir en startups. Vamos a invertir en startups. ¿Qué es esto de invertir en startups? Y vamos a invertir en startups tecnológicas. Corría el 2007. Y entonces allá vamos nosotros y montamos el primer fondo de capital riesgo que invertía en startups tecnológicas. 60 millones de euros de inversión en startups tecnológicas. En el año 2007, en el mundo, en el ecosistema de las startups tecnológicas, estaba este buen hombre, estaba yo, estaba Eurekan, estaban algunos viejos conocidos como Rodolfo Calvirtier, Caviedes, Yolanda andaba por allá, y bueno, algunos pocos. Entonces, cuando todavía nadie invertía en el mundo de las startups tecnológicas, nosotros empezamos a invertir 60 millones de euros, que se dice pronto. Hace poquito, ahora repasábamos con Carlos lo diferente que era invertir antes y ahora. Yo he llegado a invertir 2 millones de euros, que algunos los pillan ahora, en una idea, en una idea con un PowerPoint. Esto ahora se ve poco, ¿eh? O no se ve. O no se ve. Pues esto hacíamos. Ahora, gracias a Dios, el ecosistema ha cambiado mucho, hemos aprendido, hemos madurado. Hay grandes profesionales, grandes innovadores, grandes emprendedores. No tiene absolutamente nada que ver. Y en esto estaba yo cuando llegó la crisis financiera y el LP de ese fondo, que era Caja Navarra, decidió volver back to the core, a hacer lo que es finanzas y no invertir en venture capital. A mí ya me había picado el gusanillo, lo dejé. Y entonces empecé a estar en consejos de administración, bien de manera privada, bien ayudando. ¿Stop? ¿Stop? Me has dicho que hable de... Bueno, por eso. Vamos a hacerlo más interactivo, ¿vale? En aquella etapa, yo me acuerdo que de mis... Yo siempre cuento que mis primeras 5 inversiones como Business Angel, las 5 fracasaron, ¿vale? Creo que fueron 6, perdón, las 6 primeras fracasaron. Y de esas 6 primeras, yo lo que hice fue seguir a gente. Y 2, fui coinversor contigo, ¿vale? Igual te acuerdas de DAD en Semipaz Descanse y en Sinergia en Semipaz Descanse. Porque siguen vivas, siguen vivas, pero son zombies. O sea, una compañía que el inversor 10 años después, digamos, sigue viva y no se ha vendido y que le da un sueldo al emprendedor, es una compañía interesante para el emprendedor, pero evidentemente el capital riesgo no ha sido una inversión buena porque han pasado 10 años y ahí, con paciencia, esperando, ¿vale? Yo entiendo que las peticiones vuestras las debió de dar la Caixa. ¿Qué criterios son los... ¿Qué crees que se hizo mal en aquella época? Porque yo tengo muchísimo porcentaje de mis fallidas, viene de 2007, 2008, viene del principio. Y en cambio, las que he invertido después, tengo un porcentaje cierto mucho más alto. ¿Qué crees que se hizo mal en aquella etapa? ¿Que era antes de tiempo? ¿Que quizá invertimos, yo pongo mi ejemplo, invertimos demasiado en amigos y conocidos? ¿Qué crees que hicimos mal? Los que invertimos en aquella época, que no es precisamente los que mejor traer récord fue Durillo. ¿Qué crees que se hizo mal en aquella etapa? Bueno, no creo que se hiciera nada mal. Estábamos aprendiendo. No teníamos ni idea. No teníamos experiencia. Era un ecosistema totalmente nuevo. Y entonces, bueno, casi prueba y error. Es como, no sé cuántos de vosotros aquí sois emprendedores y estáis en una startup, pero los primeros meses y años son casi de prueba y error, de lo que funciona. Pues lo mismo fue para nosotros, Carlos. Prueba y error. Y déjame que diga una cosa que tengo que decirla. Cuando algo empieza, hay mucho listillo en el ecosistema. Y anda que, no sé tú, pero nosotros invertimos una cantidad de listillos que ya me gustaría a mí, ¿eh? O sea, eran gente que, bueno, que no eran buenos emprendedores, que se aprovechaban, que cogían el dinero y volaban, que cogían el dinero y se lo gastaban y que no estaban preparados. Ambas cosas. ¿Crees que fue más por no estar preparados o porque gente que se subió a la antigua burbuja del 2001, que no se me te pilló a ti? Sí, pero a mí, yo, mi primera startup la fundé en el 96, con lo cual yo viví la suya del 99 y la hostia del 2001. ¿Qué diferencia crees que había de la primera burbuja donde aquello fue exagerado a esta segunda donde realmente no fue fácil acertar las compañías para mucha gente? Porque otros fondos que en aquella época también nacieron, como Caixa Capital Risk, tienen un track record, digamos, no digo de negativo, pero casi, pero yo creo que han devuelto en algún fondo el 10 o el 12% del dinero invertido. Entonces, no han ido bien, ACTIF nació en aquella época y tampoco ha ido bien. Es decir, la mayoría de fondos de aquella época y muchos de los BAs de allí, hostia, nos ha costado, nos costó en aquella etapa acertar. ¿Qué crees? Dices que había mucho listillo, pero en cambio había muchos más en el 99-2000. Es decir, ¿dónde crees que estuvo el tema? ¿Directamente la inexperiencia nuestra o el creernos a los vendemotores? ¿Qué crees que hacía todo lo pasado que cometimos como error? Como te decía, yo creo que fueron los dos. Yo creo que había mucha inexperiencia, empezábamos un ecosistema, éramos, bueno, como los pioneros que iban al oeste, éramos auténticos pioneros. Y cuando eres pionero, encuentras oro, que algunos encontraron o encontramos oro. Yo no, yo no sé tú. Otros encontraron oro. Pero entonces hay pioneros y luego hay todos aquellos que van aprendiendo, sufren, pero bueno, cuando llegan tienen unas buenas lecciones. Y yo lo que suelo decir hace tiempo es que lo que lleva al éxito no lo tengo tan claro, pero lo que no hay que hacer lo tengo clarísimo. Entonces fue una etapa de aprendizaje. Ok, muy bien. En aquel momento estaban mucho más de moda las compañías dirigidas al consumidor final y digamos ahora ha cambiado un poco. Visto el panorama un poco ahora, como estamos ahora, lo estamos hablando ahora, ¿qué crees que realmente ha ocurrido? ¿Sencillamente es madurez del mercado o es la madurez de los emprendedores lo que está provocando que ahora mismo se generen startups que en pocos meses facturan mucho dinero y que huelen muy bien? ¿Qué es que es un tema de mercado o que esos emprendedores que muchos empezaron antes ahora han madurado? ¿A quién le das más peso? Yo creo que es un cambio generacional y cultural. Creo que ahora hay mucha más gente que tiene claro que no quiere trabajar en una empresa grande, que quiere emprender, que están mucho más preparados, que se preparan para ello y que su verdadera vocación es emprender y que lo tienen muy claro. Entonces en ese sentido creo que el ecosistema está mucho más maduro, pero creo que está más maduro por la parte del emprendedor y por supuesto por la parte del inversor. Que ahora mismo se habla muchísimo de las métricas a controlar, de los KPIs, no sé cuántos de vosotros intentáis levantar rondas, pero en este momento no te puedes presentar a un inversor si no tienes claros tus KPIs, tus métricas, tu plan de negocio, tu futuro. Ya no va solo de la idea, va de demostrar todo alrededor de la idea. Entonces tanto el emprendedor está más preparado y se le prepara para ello como el inversor. Creo que es madurez del mercado. Al final han pasado por lo menos 12 años, y en tu caso que empezaste en el 99, pues fíjate lo que has dicho, y yo creo que es otra generación, otra preparación, otro cambio cultural. 96. 96. Vale. Retomamos un poco tu perfil. Cuando hay la crisis financiera, muchos bancos repriegan alas, y en el aspecto de hecho al final la caja de los de Navarra acaba integrándose con la Caixa, y lo que era el fondo de Eurocán acaba siendo gestionado, imagino, por Caixa Capital Reyes, las participadas que había, y se para como modelo, y dices que te vas un poco al otro lado a hacer consultoría, a hacer consejos. Es decir, cuéntame un poco tu trayectoria personal en ese momento, si te afectó psicológicamente el decir, hostia, me frustró mucho, no me frustró. ¿Cómo se gestiona algo? Porque Eurocán, no digo que lo parieras tú, pero casi, o fuiste de los que lo pariste. Me acuerdo que montabais unos eventos guapísimos, espectaculares, que venía todo el sector, la verdad es que lo hicisteis muy bien, y de golpe te encuentras que todo eso, paf, paf, se va y se acaba. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Y cuál fue tu siguiente trayectoria? Yo creo que desapareciste un tiempo, entre comillas, no desapareciste, pero yo te perdí la pista hasta que de repente te encontré en Inspirit luego otra vez. Cuéntame un poco tu etapa personal del salir de ahí y qué hiciste hasta que acabas en Inspirit. No hay transición, fue inmediato. Lo que sí hay transición es que no fue de la noche a la mañana. Yo he sido siempre una persona muy de métricas, muy de estrategia y muy de leer todo lo que va a pasar. Entonces, cuando realmente vi que en Lacan ya no se iba a apostar por todo el tema de Venture Capital, yo lo leí mucho antes. Entonces, yo realmente fui preparando mi salida porque a mí se me propuso, lo comentaba antes, a mí se me han propuesto un montón de posiciones no solo en el mercado financiero, sino en empresas muy grandes y dirigiendo grandes equipos. Pero a mí ya me había picado el gusanillo del ecosistema de startups tecnológicas. Entonces, antes de salir de Cannes, yo tenía ya varias posiciones en consejos de administración. Entonces, no hay transición. No hay transición. Y ya con Didac, con Didac Lee de Inspirit, ya habíamos pactado que yo les ayudaba en varios temas de Inspirit y en varias compañías. Entonces, realmente no hay transición. 15 días de vacaciones, como quien dice. Pero sí que fue una decisión personal de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en el mundo de la gran empresa? ¿O ya me zambullo totalmente en el ecosistema de startups? Entonces, yo estaba en consejos en Londres, estaba en algún consejo en Madrid y estaba en consejos en Barcelona. ¿Cómo vivías en Barcelona? En Pamplona. A aeropuerto, genial. Para volar a Londres, a Barcelona y a Madrid. No, horrible aeropuerto. Era un drama. ¿Y cuando fuiste Inspirit y viniste a Barcelona a vivir? No. Lo único que me trajo a Barcelona a vivir fue Red Points. Porque, si quieres, hablamos ya de Red Points. Yo, por esta trayectoria que acabamos de contar, veía más o menos unas 400 o 500 empresas al año. Y, bueno, unas me parecían mejor o peor. Cuando vi Red Points, fundada por Josep Kohl, que está ahí, y del cofundador David Casellas, en ese momento todavía era una empresa pequeña, era muy pequeña, había habido una idea, había habido unos pasos iniciales. Me pareció tal buena idea, tal oportunidad de mercado y tal posibilidad de incrementar la visión de la empresa que no dudé dejar todo cuando Josep me lo propuso. Me propuso unirme a ellos y llevar la compañía como CEO. No lo dudé, no lo dudé. También es verdad que me pilló en un momento muy bueno, personal. Porque yo ya tenía una madurez, 40 y nada más. Me pilló en un momento en el que estaba en consejos. Cuando estás en consejos de administración es súper guay. Es guay porque asesoras, dices lo que tienen que hacer, y luego te vas y que lo hagan. Y vuelves al mes siguiente a ver si lo han hecho. Y si no lo han hecho, les dices, qué mal, que no lo habéis hecho, a ver si lo hacéis. Entonces, es una vida muy cómoda. Y yo decía, ¿y esto ya está? ¿Esto es todo lo que voy a hacer a partir de ahora? Pues no. Entonces, me pilló el rock and roll que lleva aquel señor en la sangre y dije, pues yo me voy a meter de lleno. Y trasladé a mi familia de Pamplona, que no lo había hecho nunca y vivíamos estupendamente allá en Pamplona. Y trasladé a mi familia de Pamplona aquí porque no se puede ser part-time CEO. Cuando estás en varios consejos, te las apañas o estás asesorando a varias empresas o estás asesorando a grupos inversores. Oye, pues estás un día aquí, otro allá, y te las apañas para vivir donde quieras. Cuando realmente eres un CEO como Dios manda, un hands-on CEO, que si quieres hablamos luego de esto, tienes que estar todo el día ahí, mañana, tarde, noche y fines de semana. ¿Cómo se negocia con una compañía ya fundada que ya tiene un producto hecho, que ya está facturando? ¿Cómo se negocia la equity a posteriori? Antes de tu entrada, ya había habido inversión en la compañía, no había habido inversión. ¿Y cómo fue esa fase de negociar con un emprendedor que busca CEO el equity y el sueldo? Porque, claro, estoy convencido que no se parecería nada en el sueldo que tenías en Cano o en otros sitios, ¿vale? ¿Cómo se negocia eso? Sobre todo a nivel de equity y de salario, que entiendo que es una bajada espectacular. Bueno, se negocia fácil cuando los dos quieren hacerlo. Se negocia muy fácil. Evidentemente, para que una persona... O sea, yo no soy fundadora, pero soy emprendedora. Y soy emprendedora porque para dejar toda una vida como la que yo tenía e irte a una compañía pequeñita, estupenda, ideal, pero pequeñita, sin organizar, en el que la única inversión que había habido hasta entonces, y respondo a una de tus preguntas, era la de Vee Startup, 100.000 euros, que 70.000 eran en cash y 30.000 eran en formación. Una formación estupenda, pero en cash, 70. Eso era toda la financiación que tenía Red Points. Más, evidentemente, el esfuerzo del fundador, de sus family and friends, y ya está. Y algún préstamo que había ahí avalado también por el fundador. Dicho esto, entonces, claro, no había prácticamente... No, no, no había. No había pasta. Entonces, yo lo que veía era una gran oportunidad y, evidentemente, tuvimos nuestra negociación de, vale, yo vengo, emprendo contigo, pero te quiero este equity. Y, además, conforme nos vaya mejor, pues vamos aumentando el equity, vamos aumentando el equity y vamos aumentando. Y, evidentemente, el salario tampoco era en ese momento el que era, con el que puede ser ahora, o como que puede ser el futuro, independientemente de que cuando emprendes, ya sea como fundador o te unes después, tienes que saber que si buscas un buen sueldo mejor te vas a la banca. Claro. O sea, ¿por qué? Mejor te vas a la banca. No. Lo que te quiero decir es que lo que sabes es que estás invirtiendo muchísimo esfuerzo para que luego eso sea una gran empresa y el retorno no lo tengas a futuro, ya sea con la venta de la compañía, ya sea con la salida a bolsa. Y si encima, paso a paso, porque entre estamos años y medio, el recorrido de RedPoints ha sido magnífico. Vas demostrando lo magnífico que es tu trabajo, hombre, pues vas mejorando la posición. Hay mucha gente que posiblemente no conoce qué hace RedPoints. Cuéntanos qué hace RedPoints, cuál es su business model y los datos que puedas compartir con nosotros de la facturación de la compañía para que la gente entienda un poco el volumen. Y de momento esto y luego otra más. RedPoints. No sé si a estas alturas habrá alguien que no sepa lo que hace RedPoints, que somos famosos en el mundo mundial, pero os lo cuento. Nosotros, RedPoints, somos una empresa que lo que estamos haciendo es una disrupción total en el mundo, en un ámbito legal. Ofrecemos una solución tecnológica que lo que hace es luchar o proteger a las empresas contra la piratería y las falsificaciones online, exclusivamente online. Tenemos una solución tecnológica que lo que hace es monitorizar, escanear los distintos marketplaces, detectar los listings de falsificaciones o de descargas ilegales de contenido y eliminarlos. Esa es la parte más importante, lanzar procesos de eliminación. Evidentemente, todo esto que se cuenta tan fácil es un proceso tecnológico muy complejo con algoritmos de búsqueda, específicos para cada marketplace, automatización de procesos y no solo eso. Ahora le estamos dando toda la capa de inteligencia con machine learning, deep learning, inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que los procesos humanos sean cada vez menores y el sistema sea más eficiente. Os digo que hemos empezado por aquí, pero este no es solamente nuestra visión, porque nuestra visión es ser change makers en el IP protection online. Significa que hemos empezado contra piratería y falsificaciones, pero vamos a ir cubriendo todo tipo de abusos. Redes sociales, protección contra distribuidores legales que están siendo desleales y que están vendiendo a precios más bajos o en geografías que no corresponde, etc. También tenemos en investigación un proyecto que es para que cualquiera de nosotros como personas físicas podamos tener el uso de eliminar una foto, eliminar un vídeo, no solamente las empresas sino las personas físicas. Me han llegado rumores, no sé si son ciertos o no, de que Cristiano Ronaldo o Messi y o Messi son clientes vuestros. ¿Es verdad o mentira? Yo no puedo hablar de nuestros clientes. Tenemos clientes muy famosos, pero uno de los dos lo es. Ok, ¿y es el que se peina más o el que se peina menos? Yo es que de fútbol... Yo no sé, si no respondes tú, responderé yo. Sí, sí. Sí, sí. Tú misma. Pero es que yo de fútbol no sé, entonces ni siquiera casi les tengo físicamente identificados y no sé quién se peina más y si se peina menos. Bueno, guapo, guapo, dependerá de lo que te guste a ti y de lo que me guste a mí porque a mí me pone no creo que lo mismo que a ti, ¿eh? Desde luego, digamos, me pone ninguno de los dos. La cuenta corriente de alguno de los dos puede ser, ¿me entiendes? En este caso me pone la cuenta corriente... No, ahora el otro va mejorando, va mejorando. Muy bien. Pues Cristiano Ronaldo me han chivado por ahí que es cliente de RedPoints y entiendo que lo que utilizan los famosos es vuestra tecnología que les protege en redes sociales y elimina comentarios negativos en redes sociales. Entiendo que es un servicio que dais a, entre comillas, famosos también. Lo que es comentarios nosotros realmente no hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros de momento nos dirigimos a todo lo que es automatización total. Fotos, vídeos, perfiles falsos, etcétera. Sí que iremos progresando con la inteligencia artificial en lo que puede ser comentarios, etcétera. Pero eso es más interpretable. Tú piensa que nosotros no queremos tener un mogollón de abogados detrás, queremos tener automatización. Ok. No me has dicho datos de facturación de la compañía que puedas compartir con nosotros para que entienda la gente si una compañía que factura decenas de miles de euros al mes, cientos de miles de euros al mes, millones al año, decenas de millones al año. Hándose un rango si no puedes mojarte. Vale. Como tenemos fondos de capital riesgo muy relevantes en la compañía, no puede hacer disclosure de números. Pero en este momento estamos facturando cientos de miles de euros de forma recurrente mensual. Y cada mes crecemos un 10%. Porque crecer un 10% cuando se factura cientos de miles de euros al mes es más complicado. Seguimos creciendo al 10%. O sea que estamos más por números medios de cientos de miles. ¿Cómo? ¿Números medios? A ver, digamos entre el 4 y el 6 delante o entre el 3 y el 7 por ahí más o menos, no sé. Mira, te voy a decir una cosa. Facturamos más de 5. Vale, ok. Millones. ¿Más de 5 millones? Ah, bueno, son cientos de miles al mes y si no has mentido, no has mentido. Yo a veces intento hacerle que se contradiga a ver si le pillan alguna mentirijilla pero de momento no lo consigo. Muy bien, ok. Clientes. Es decir, ¿en qué países, en qué mercados das ese servicio y cómo una empresa de Barcelona puede dar servicio global? ¿Es un servicio global? ¿Es un servicio local? ¿Es nacional? ¿Y cómo gestionáis el tema de otros mercados? Yo, como dato curioso, cuando mi hijo jugaba en la Juventus de Turín, me fui a ver un partido a Florencia, creo que fui a ver un fiorentino a Juve y me paseo por una calle de Florencia y de repente me encuentro en una calle un cartel de Red Points en Italia. Bolonia, perdona, y de repente en Bolonia me encuentro un cartel y me dice, ¿esto qué es? Tienen en Bolonia una sede. Cuéntame un poco la parte internacional de dónde son vuestros clientes, por qué tenéis sedes fuera por ahí que me asustó un poco. Cuéntame. Mira, es muy interesante que comentes esto de las sedes porque sabéis que hace un ratito hemos comentado lo de la prueba y error al principio que pruebas, te equivocas, nosotros empezamos con sedes fuera. Nosotros hace dos años cuando todavía éramos mucho más pequeñitos teníamos una sede en Múnich, otra en Londres y otra en Bolonia. Las hemos cerrado todas, todas. O sea, en Italia sí que hay unos partners, hay unos partners pero sedes de Redpoint no porque nosotros vimos que realmente podíamos vender desde Barcelona a todo el mundo. Yo no sé cuántos de aquí os dedicáis a empresas SaaS pero los que os dedicáis a empresas SaaS debéis de conocer una forma de trabajar muy interesante que se llama Inside Sales. Inside Sales es una metodología de vender que todo se vende desde aquí en remoto. Nosotros no vamos a ver a los clientes. Nosotros tenemos un sistema de sourcing propio de generación de leads propios ya sea con un equipo nuestro o ya sea con marketing que luego se pasa a un equipo de SDRs que son personas haciendo call calls emails identificando a las personas claves que te van a comprar y de ahí un equipo de venta en remoto que hace demos en remoto y venden en remoto. Entonces nosotros en este momento estamos entrando unos 15 clientes al mes de cualquier sitio del mundo la mitad americana pero clientes australianos neozelandeses israelíes tenemos mucho más fuera de España que en España actualmente. El 95% es de fuera de España. Entonces la única oficina que vamos a abrir es ahora en Nueva York por un motivo. Para nosotros el mercado americano es el 60% de nuestro mercado y hemos visto el año pasado empezando en marzo fuimos capaces de vender 80 clientes 80 clientes americanos desde aquí con equipos de Barcelona. Ahora os hablaré también lo que es un equipo de Barcelona que tiene su miga. Entonces pensamos que teniendo un equipo americano con cultura americana etcétera vamos a vender si fuimos capaces de vender 80 vamos a vender a 300 clientes pero no os quepa la menor duda y además yo estoy haciendo ahora personalmente todo el recruiting de los equipos americanos y os puedo asegurar que nadie vende como los americanos nadie o sea el nivel de gente de vendedores que me estoy encontrando allí no existe aquí porque son vendedores pura sangre porque es una carrera porque aquí aquí hay gente que quiere hacer carrera de informática carrera de medicina carrera de empresa allá quieren hacer carrera de ventas y se lo toman súper en serio y se forran es el trabajo mejor pagado entonces hay unos vendedores increíbles por eso estamos abriendo Nueva York entonces la idea es que desde Nueva York el equipo de Insight Sales que será réplica total del equipo de Barcelona venda a Estados Unidos y desde Barcelona se venda al resto del mundo importante cuando hablo del equipo de Barcelona hablo de un equipo que desde el minuto cero es global nosotros tenemos en la empresa 20 nacionalidades americanos brasileños venezolanos italianos polacos romanos de Latvia ingleses y escoceses y de todo entonces es que no estamos hablando de un equipo incluso pablónicas ¿por dónde? yo muy bien cuéntanos para hacer un KitKat cuéntanos un poco para que la gente entienda la financiación de la compañía nos hemos quedado lo de los 70.000 euros de Vee Startup y Fiends Family and Fools del entorno de los fundadores ¿vale? cuéntame las diferentes rondas que habéis hecho cuánto dinero habéis obtenido en cada fondo y cómo has gestionado esas rondas y para mí es muy importante y luego dedicaremos un ratito a hablar de ese tema cómo se defiende ante un inversor la diferencia del concepto del shareholder mayoritario versus al CEO porque es la típica discusión que me encuentro a veces en un fondo no, es que no nos gustan compañías que el CEO no tenga el 30% como mínimo y evidentemente tú demuestras que no es así que puede ser que un CEO que se ha incorporado después con un porcentaje más digamos no tan alto como el de los fundadores que tiene más porcentaje que tú la compañía se gestiona bien la compañía creza el CEO está motivado creo que es sobradamente claro que estás ultra motivada con la compañía entonces cuéntanos un poquito las rondas y si hay hubo fricción porque es que yo me la encuentro a veces en los dos lados me la encuentro desde el núcleo Venture Builder como Venture Builder que tiene un equity importante en la startup lo típico es que los emprendedores solo tienen el 40 y el Venture Builder tiene más y te lo encuentras tienes que defenderlo y también a veces con el lado inversor muchas veces equivocadamente insistimos en fijarnos demasiado en el equity cuando Oscar de Grobo tiene poco más del 10 y el tío está ultra motivado con la compañía va súper bien Lucas Carné vendió Privalia teniendo por ahí y Jesús Incindad con el idealista también entonces un CEO puede estar motivado con un porcentaje no tan alto como el de los fundadores cuéntanos las rondas y luego y la problemática de no ser el principal accionista para defender la ronda muy interesante lo primero comentaros que Red Points está haciendo el recorrido de libro todas las rondas de la que hemos hablado a la de Business Angel a la serie A a la B ¿por qué? por una razón porque lo tenemos clarísimo es que nosotros queremos ser la empresa del mundo que hace mejor esto entonces que hace mejor lo que nosotros hacemos o sea nosotros cuando alguien habla de CRM aquí habla de Salesforce pues cuando una empresa necesite protección online contra incidencias de propiedad intelectual queremos que piensen Red Points y solo Red Points entonces si tienes claro ese objetivo es muy difícil que lo puedas hacer con un bootstrapping con bueno bueno yo controlo tienes que ser capaz de meter a los mejores fondos del mundo que son los que te van a ayudar a conseguir eso y al mismo tiempo conocer el juego el que va claro o sea porque no nos olvidemos cuando hablamos de fondos hablamos de socios o sea cuando 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 un fondo te invierte y tú ahora es dueño es dueño de la empresa igual que lo es el fundador el CEO y los full friends and families tienen un porcentaje de la empresa son dueños es otro tipo de dueño distinto pero dueños al fin y al cabo entonces tienes que tener claro que todo el mundo tiene los mismos objetivos entonces nosotros nada más llegar yo para poder hacer algo un poco decente hicimos una ronda de de Business Angels que la cerramos en ocho días ocho días seiscientos treinta mil euros ¿por qué ocho días? porque hicimos un magnífico planteamiento pero nos costó ocho días cerrarla después cuando ya tardamos año y medio ¿por qué una ronda de seis treinta fuiste a BAS cuando lo normal hoy en día una ronda de seis treinta es irse a BISIS? esa es una primera pregunta que te haría pues porque la compañía todavía era una compañía que no estaba bien organizada que no estaba bien organizada que no teníamos claro el modelo de negocio que teníamos que hacer todo que teníamos que demostrar los KPIs las métricas a la hora de levantar pasta son importantísimas no teníamos las métricas adecuadas ¿se puede saber algunos de los nombres de los inversores que entraron? sí varios de Sadeban varios de Sadeban Valderadue Inversiones que es Javier Llorente y Manuel Serrano que es un Business Angel que lo conoce estaba en Fincro por aquí y en algunas otras y tiene su propia empresa sí Business Angels que bueno pues que lo vieron clarísimo pero en ese momento nosotros no estábamos preparados Javier Llorente no es conocido pero ha estado en Softonic Infojobs Chicfai o sea es el típico tío que no se sabe nunca dónde está pero siempre está metido en las buenas siempre está detrás de muchas de las buenas es que es distinto ser conocido a ser mediático hay mucha gente mediática que vende mucho humo y no es el caso de Javier Javier realmente hace lo suyo y no hace falta que sí muy bueno entonces yo sabía que si en ese momento vamos a Venture Capital con inversores mucho más profesionales teníamos mucho menos chance y nosotros era importante levantar esa ronda relativamente pronto para lanzar Red Points hay una forma de bueno de dirigir las empresas que yo siempre he tenido que es el sentido de urgencia el sentido de urgencia o sea no tienes toda la vida para hacer las cosas si realmente crees que puedes hacer algo importante mejor hazle lo más rapidito posible entonces hubiera sido Mejer en ese momento meter no sé podemos poner muchos nombres ¿no? no lo hicimos y ese dinero nos sirvió para plantear una organización de la empresa estructurarla tener el primer departamento de ventas organizado tener bueno todos los primeros departamentos organizados y ya con esto nos fuimos a ver al primer fondo de inversión y yo al fondo perdón de inversión de capital riesgo relevante yo desde el minuto cero tenía claro que no quería un fondo nacional ¿por qué? porque como yo tengo muy claro que nosotros queremos ser una empresa enorme y enorme significa pues a lo mejor terminar cotizando en el Nasdaq dije bueno pues mejor un fondo europeo y fue cuando nos fuimos a buscar a Mangrove nos fuimos a buscar a Mangrove siendo como éramos todavía una empresa que bueno tan pequeño pero ya teníamos nuestros primeros KPIs y nuestras primeras métricas que yo sabía todavía me imagino sí Mark Ingla estaba y Mark Ingla ayudó y allá que me fui yo a Luxemburgo con Patricia que también está por ahí nos fuimos a Luxemburgo a presentar Red Points y rápidamente decidieron invertir en el caso de Mangrove nos costó cerrar un poquito más que ocho días porque bueno hubo temas de pacto de accionistas etcétera que ya sabemos todos que los pactos de accionistas cuestan un poco más y ya con esos dos millones que fue en septiembre de 2016 teniendo ya el modelo de negocio claro como lo queríamos hacer fue cuando construimos todo nuestro modelo de Insight Sales lo que llamo yo una máquina de vender fue cuando empezamos a construir nuestro primer equipo de marketing fue cuando empezamos ya a construir un equipo de Customer Success organizado y no os quepa duda a meter gasolina a tecnología como locos porque claro al principio lo que tenía Red Points era un prototipo un buen prototipo ahora por fin pues unos cuantos años más tarde tenemos una muy buena plataforma ¿está acabada? evidentemente no porque tenemos que seguir metiéndole recursos nuevas funcionalidades cada vez más tenemos Machine Learning pero muchas más features de Machine Learning etcétera etcétera entonces hemos pues en septiembre del 2016 teníamos un equipo de cinco personas en tecnología ahora son 28 y a final de año serán 48 porque tenemos mucho que hacer y entonces ya con todo esto un año más tarde en septiembre de 2017 y en dos meses cerramos la ronda con North Zone de 10 millones de euros ¿acudió alguno de los inversores anteriores a las rondas? o sea ¿has conseguido en la ronda que invirtió Mangodow 2 millones fueron inversores anteriores en la de los 10 fue Mangodow? voy a decir una cosa que igual suena prepotente a los inversores en Red Points casi que los seleccionamos en la ronda en la ronda esta vez que os he contado la cerramos en dos meses y hubo cinco term sheets tuvimos que elegir al inversor y evidentemente acompañaron no solamente Mangrove en su prorata que se guardó toda su prorata que fueron 3 millones y Bank Sabadell que también invirtió en una serie B que las valoraciones ya son muy altas y ahora bueno pues sí se han acompañado ok ¿tú crees que fue clave ir a BAS en vez de a BISIS en Time to Market? es decir si tuvieras al ritmo que van los fondos españoles si hubieras hecho esa ronda de 600.000 euros con fondos españoles igual también has tirado dos meses en vez de ocho días ¿crees que lo ves ahora posterior y como una de la clave de acierto no pelearte? además los fondos españoles muchos tienen fama de ser igual de toca huevos que el que mete 10 millones ¿vale? ¿qué piensas un poco si eso fue un acierto de ir a Business Angels? creo que fue un acierto total porque no estábamos preparados para ir a un fondo más grande nos hubiera costado mucho más y yo bueno hubiera sudado mucho más o sea una de las partes uno de los éxitos de RedPoint tenemos muchos fallos pero ya que estamos hablando de algún éxito es la selección adecuada del planteamiento de lo que quieres hacer y conocer lo que el mercado quiere de ti se suele decir mucho cuando vas a hacer un fundraising es muy importante que sepas cuál es el fondo que te va a invertir en ese momento e ir a esos fondos que te van a invertir en ese momento pues nosotros cuando fuimos a hacer la ronda de Business Angels nunca jamás nos hubiera invertido Mangrove por no hablar de Norton ni de todos los que pueden invertir pero igual fondos españoles pues también hubieran sido mucho más bueno hubieran querido mirar la empresa mucho más en detalle y como te digo no estábamos preparados para darles lo que querían estuvimos preparados después muy bien ¿cómo se gestiona la relación CEO versus equipo fundador? aquí uno de los temas delicados y que en España pasa mucho que no en otros sitios es que la mayoría de fundadores se aferran al cargo del CEO no sueltan el cargo y tienen una enfermedad que se llama carguitis aguda ¿vale? y aunque no estén preparados no saben distinguir el rol de propietario donde estoy convencido que el señor Cole estará muy contento de su equity con la valoración actual ¿vale? aunque no sea el CEO pero si piensa financieramente dirá coño me ha salido a cuenta irme a un segundo foto y yo lo hice en Acamón también pero aquí en cambio el emprendedor español muere con las botas fuestas funda la compañía y hasta que no se vende o quiebra él quiere ser el CEO ¿cómo se gestiona la relación entre un CEO que viene después con la compañía cuando ya está facturado ya hay un prototipo ya hay algunos clientes ya hay algo y ya no vamos a dar una decisión sino ¿cómo se gestiona la relación propiedad propietarios fundadores originales versus el nuevo CEO que en cierto modo no debe ser fácil decirle perdona pero es que las decisiones las tomo yo quien contrata soy yo quien despide soy yo no es fácil ¿cómo se gestiona todo eso? bueno yo solamente puedo decir que en nuestro caso ha sido muy fácil muy fácil la primera respuesta igual abstrayéndome un poco con generosidad mucha generosidad porque ambas personas tienen que ser conscientes de lo que uno está dejando y probablemente sufriendo para Josep no fue fácil dejar el liderazgo de la empresa y la persona que viene tiene que ser también muy empática y muy consciente de lo que se está haciendo entonces con generosidad eso lo primero evidentemente hay fricciones pero con generosidad todo se resuelve ¿y yo qué voy a decir? si es que Red Boys lo ha hecho bien si es que Josep lo hizo bien es que tú lo has dicho pero yo lo voy a volver a repetir un founder no tiene que saber de todo hay un error un error en creer que el founder es un buen CEO ¿dónde está eso escrito? hay unos que sí y otros que no pero es que si nos ponemos a ver en las estadísticas yo te diría que hay muchos menos que sí que que no ¿pero por qué? porque las características son distintas yo nunca podría haber hecho lo que él hizo yo nunca nunca yo nunca primero nunca habría tenido la idea seguro nunca y segundo lo de ponerte a hacer la empresa arriesgando un préstamo avalado por ti y no tener nada más ¿eh? o sea los primeros pasos las primeras contrataciones todo eso tiene un mérito enorme y lo que hay que distinguir es entre el comenzador y el continuador y cada uno tiene su mérito y a todos hay que dárselo lo que pasa o sea yo diría el comenzador no tiene que absorber los méritos del continuador y el continuador no tiene que absorber los del comenzador ¿eh? porque yo te lo estoy diciendo yo no hubiera fundado Redpoint seguro seguro que no entonces para que Redpoint esté aquí han necesitado de los dos y cada uno en su momento y en nuestro caso lo hemos sabido hacer ¿qué voy a decir? pues que lo hemos sabido hacer pero evidentemente es muy difícil muy bien oye me da miedo pasar el micro a Josep porque el otro día que le vi con el micro casi le da un infarto de la emoción que cuando tiene un micro le gusta un montón pero por alusiones Josep te he pedido que vengas aquí vale si dos minutos con el permiso de Laura solo dos minutitos ven aquí Josep y te voy a hacer la misma pregunta o sea como un aplauso para Josep como primero ¿cómo se te ocurre el decir oye si ficho un CEO esto va a ser más grande y como propietario yo quiero algo grande digamos en qué momento ves eso de hostia yo no soy el CEO ideal primero y segundo ¿cómo se gestiona la relación a nivel de ego que es muy complicado de pasar el poder a alguien que ahora dirige algo que el dueño eres tú o eres más dueño que ella los dueños son los dos como ya decía pero tú eres más accionista ¿vale? ¿cómo se te ocurre y cómo se gestiona? la misma pregunta que le he hecho a ella bueno buenas noches bueno deciros que a mí me había salido mal muchas varias veces mal de verdad entonces decidí tener un mentor ¿no? tener a alguien que haya subido la montaña y entonces en ese intento dije hostia le voy a hacer caso pensar me he arruinado dos veces con la misma idea dijo hostia esta vez voy a coger a alguien que sepa ¿no? en este caso hice el plan de Be Startup conocí a Didac League que ya lo había conocido antes no lo conocía de nada lo invité a mi pueblo a San Feliz de Guisuls porque quería que me mentorizara entiendes lo de que le gusta el micro ¿verdad? y bueno total que de repente a mí lo que me gusta es el new business me gusta pensar nuevas maneras no estaba disfrutando y entonces un día Didac League me llama en agosto me acuerdo estaba en julio estaba ya en bañador no sé qué estaba haciendo y me llama me dice tú ya no puedes ser el CEO de la empresa ¿no? claro esto duele ¿no? hostia pero yo una de las cosas que he aprendido es saber mis límites era evidente yo no soy un buen gestor ya teníamos creo que 20 personas trabajando la cosa se iba y de repente un día pues conocí conocí a Laura ¿no? y bueno la verdad es que vi que tenía ese virus ¿no? ese y me acuerdo perfectamente que la llamé un día ¿no? porque ya nos habíamos conocido y lo vi clarísimo cuando tienes una persona que ha subido la montaña y te dice oye tienes que hacer esto que es uno de los grandes problemas Carlos que hay en el mundo de la emprendeduría que la gente no escucha y yo dije hostia cuando acabe RedPoints me dedicaré a mentorizar a la gente y tal no lo voy a hacer porque es que viene gente a mi despacho no me hace ni puto caso ¿sabes? y entonces entonces me lo recomendaron y realmente realmente fue fue perfecto ya lo acogió la compañía yo hago news business ahora estoy pues que la gente pueda eliminar contenidos solicitándolo a través del móvil con RedPoints Now esto no en otras cosas y bueno yo siempre a Laura le he agradecido yo creo que somos un caso de éxito porque yo conozco muy bien mis límites y después una de las cosas que os recomiendo es que yo he sido muy generoso con mis socios o sea yo creo que siempre he intentado hacer ofertas ¿no? me acuerdo que una vez una persona me dijo oye si eres el mentorin de mi empresa te daré el 1% digo ¿qué me estás diciendo? no por dios me está a tu casa quiero decir que he sido yo creo que para que ella estuviese bien es muy importante que la gente del equipo se sienta en la medida de lo posible bien pagada todos estos temas ¿no? ser muy generoso en todo ¿no? y ahora quiero decirte que estoy disfrutando mucho el viaje haciendo mi new business voy con Laura yo soy aire ella es tierra entonces me ponen los proyectos en su sitio y la verdad que nos está yendo muy bien muy bien muy bien muchas gracias Josep Laura ¿vas a llevar tú la compañía hasta Nasdaq o tendrás que fichar un CEO mejor que tú? ¿qué vas a hacer? pues qué buena pregunta porque yo lo digo siempre vamos a ver eh emprender es durísimo hacer crecer una compañía como la estamos haciendo crecer es durísimo cada día es una subida a la montaña importante en este momento nuestra compañía está en plena mutación en plena mutación hemos hecho las series B estoy cambiando todo el equipo directivo un montón de equipos construyendo nuevos estamos en mutación entonces yo lo único que quiero es que a RedPoints le vaya muy 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 bien y además te voy a decir por intereses personales porque bueno yo tengo un número de acciones importante dicho esto pues el día que yo vea que yo no lo sé hacer y llega fulanito MacGyver que la sabe poner en el Nasdaq mejor que yo estaré encantada de cederle de quedarme a un ladito haciendo lo que sirva en ese momento para RedPoints y disfrutando del viaje pero sin duda muy bien normalmente a esta altura ya doy paso a público si queréis hacer preguntas yo puedo tenerse preguntas hasta que nos vayamos si alguien quiere hacer preguntas os acercáis un poquito el micro algo llegará ¿vale? ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Fichalos para eso te pago el mejor sueldo de Conector tío para que trabajes fichalos fichalos muy bien preguntas ¿quién se anima? a ver primera pregunta luego como siempre nos iremos tarde por las preguntas venga ya tenemos dos uno por aquí otro por aquí tú primero tú luego me gustaría saber qué opinión tienes al respecto de los business angels si inversión a largo plazo o corto plazo es decir business angel que piense nada esto lo hago crecer rápido y lo vendo o quiero recorrido y me quedo con ellos y viajo con ellos business angel si es un inversor a corto plazo o a largo plazo y se queda con el emprendedor hay varios tipos de business angels business angel es un hombre que recoge varios prototipos entonces hay muchos business angels que son financieros entonces en el caso de business angels puramente financieros que aportan no mucho más a la empresa que ya está bien que el dinero inicial que hace falta yo recomiendo que si hay una posibilidad de salida en una serie B de éxito en ese momento lo normal es que hayan multiplicado por 20 su inversión si es una si todo ha ido bueno como en nuestro caso es un buen momento de salida ¿por qué? porque a partir de ahí aunque para acá nosotros tenemos mucho hecho somos una empresa muy joven con grandes incertidumbres todavía que pueden suceder y que a lo mejor ya la revalorización futura no es tan grande pero es un buen momento para lo que son puramente inversores financieros si son business angels que les hace ilusión haber conocido una empresa desde el primer momento aportar mucho en el primer momento porque aportan muchísimo en el primer momento al CEO normalmente con recomendaciones con networking etc. estos que se queden hasta el final y disfruten del viaje depende del tipo de business angel que seas y toques la campana en la salida al Nasdaq dos comentarios en Europa la media del tiempo medio de inversión de un business angel es de 3 a 5 años y en España de 5 a 7 es decir el business angel entra y quiere salir ¿vale? entonces que nadie piense el business angel como alguien que invierte y se queda ahí 10 años conmigo para que el año 11 haga reparto de dividendos eso no es un business angel es un inversor industrial entonces a veces luego hay que plantearse es necesito business angels o necesito un inversor industrial ¿vale? pudiera ser que hubiera un inversor industrial que si tenga un interés por sinergia de negocio o por un interés en ese sector de estar a largo plazo pero el business angel entra para salir y el inversor industrial si puede entrar para quedarse son dos perfiles distintos otra pregunta había por aquí un chico aquí luego tú primero él tengo dos una relacionada más con la empresa la segunda un poco más con la innovación la primera nosotros somos una empresa que tenemos más de 900.000 usuarios y damos la posibilidad de escuchar música de forma gratuita y legal y tenemos un poco el problema de piratería de copias que no son válidas y no sé si vuestra tecnología se acerca un poco al vídeo y a poder identificar si una canción realmente es del autor original o es un señor que está en su casa cantando y no tiene nada que ver esta por una parte la segunda en relación a innovación hay un tema que es el blockchain que están tokenizando activos que están controlando un poco a nivel de imágenes quién copia de dónde es algo que lo ves en relación a vuestro negocio algo que no lleva a nada o algo que tenéis en cuenta gracias preguntas muy técnicas interesantes sí pero le puedo responder las dos mira la primera tendríamos que ver el caso concreto ¿por qué? en cuanto a la música porque bueno nosotros música no hacemos fundamentalmente porque la persona que nos contrata o la empresa que nos contrata es quien quiere proteger y en el mundo de la música lamentablemente ha habido bueno una concentración enorme son muy pocos los players que hay y el mundo de la música es un mundo francamente complejo que no tocamos por otro lado habría que ver esos casos concretos esos casos concretos si son imitaciones porque dice si es el que canta si no es el que canta si es sí que es verdad que nosotros hacemos y somos partners a nivel mundial de YouTube y en YouTube francamente somos muy eficientes y bueno muy eficientes no te diría que no hay nadie que lo haga como nosotros en el mundo en cuanto a lo que es la gestión de derechos con lo cual oye si quieres vemos después pero en el mundo de YouTube tal vez podamos ayudarte lo otro habría que ver blockchain lo miramos muy de cerca de momento no hemos visto aplicación no hemos visto aplicación del blockchain en nuestro negocio pero es algo que desde research se está mirando si de alguna manera puede incidir en la forma de cambiar nuestros procesos de desarrollar seguimiento y aprovechar la tecnología pero de momento no lo hemos visto el problema de blockchain es que todavía no hay aplicaciones concretas aplicaciones concretas en la tecnología puede ser una aplicación concreta lo que nosotros hacemos puede ser pero todavía no lo hemos visto ¿cuánto empezará? InnoCells va a lanzar una que yo he invertido una que va a ser competencia de la de InnoCells pronto saldrán había una chica por aquí y luego hola nosotros somos una empresa convencional un negocio convencional y ante una situación puntual en la que necesitamos financiación para afrontar una serie de proyectos bueno se trataría de ver ¿quién es el tipo de inversor que necesitamos encontrar y dónde encontrar? a tu moción ¿puedo responder Laura o puedo responder yo? me da igual Laura primero bueno muy interesante pregunta y aquí voy a introducir un concepto que a lo mejor Carlos también pensaba introducirlo que es el de empresa invertible los fondos de capital riesgo o sea puede ser puede ser un negocio muy bueno tu negocio y a lo mejor no puede ser puede no ser invertible para un capital riesgo ¿por qué? porque los capitales riesgos requieren bueno requieren un tipo de rendimiento a lo largo de los años ¿por qué? porque gestionan de manera su portfolio y exigen que la compañía pueda a priori tener el potencial de un crecimiento que suele ser muy alto suele ser pues ¿perdona? ¿cuánto? normalmente buscan buscan sí sí vamos a vamos a métricas al final un fondo cuando hacemos números o vemos de que esa compañía me puede dar diez veces lo que invierto y si no lo visualizo no voy no quiero un trece por ciento de TIR al año en cinco años no no si invierto un millón quiero sacar diez y si no lo visualizo no invertiré el millón bueno nos hemos metido en el negocio de los fondos de capital riesgo pero te lo cuento de diez inversiones dos tienen que salir increíbles que es como está diciendo Carlos porque seis mueren y dos son zombies ¿no? entonces para que el fondo tenga mínimo una rentabilidad del 20% y se aspira a un 40% anual anual pues se tienen que dar este tipo entonces buscan que cualquier empresa en la que invierten sean esa una o dos que tengan ese potencial con lo cual tú no lo crees de las diez o sea si no no puedes hacerlo claro entonces tu empresa puede ser una gran empresa pero no puedes puede no ser invertible para un fondo de capital riesgo además los fondos de capital riesgo también tienes que ver los tienes especializados en health los tienes especializados en tecnología tienes private equity entonces claro tienes que mirar yo no conozco tu empresa pero si es automoción desde luego no creo que te bueno no sé a qué te dedicas pero probablemente no te encaje un metro capital de tecnología ni un metro capital de health a lo mejor tienes que mirar bueno en private equity va a querer más del 51% de tu empresa esto también entonces a lo mejor a ti te interesa más inversores industriales personas que ya las hay ya bastante que no quieran invertir en sectores tecnológicos y que prefieran mucho más invertir en empresas industriales pero tienes que buscar este tipo de este tipo de que suelen ser más tranquilos suelen buscar no rentabilidades tan altas como en el mundo de la tecnología también hay que ver en qué fase está es que la pregunta que has hecho es un poco genérica hay que ver en qué fase está tu empresa en este momento si ya está estable si la acabas de empezar si estás ya vendiendo etcétera es un caso concreto que hay que mirar si inversión hombre la financiación más barata es la del banco porque no se desequite pero bueno si quieres ya hablamos te buscas por ejemplo a mí de bote pronto la familia que se llama Pascual propietarios de Ficosa es decir te vas a buscar en tu sector ¿quién es eso? pues Gombauto Ficosa no sé qué no sé cuánto y detrás de cada uno hay una familia y esa familia tiene un family office si su negocio tiene sinergias con el tuyo con mínimo te van a escuchar ¿vale? entonces cuando hablamos de inversión industrial uno ha de pensar alimentación pues los carulla no sé qué cada uno ha de pensar las familias que tienen las compañías grandes del sector y ese es un inversión industrial que también puede serlo a pequeña escala el dueño de los si tu negocio es más de venta vehículos que no tengo ni idea pues puede ser el dueño de las cadenas estas de los típicos de que venden coche y tienen 100 concesionarios no sé lo más parecido a tu sector que pueda ser una relación y tienes que buscar y averiguar quién es el que está detrás pero si es una etapa inicial es más gente de tu entorno que se fie de ti si es una necesidad puntual en una compañía que va bien un banco te va a escuchar si la compañía tiene antigüedad histórico factura y si es algo más una inversión para hacer un crecimiento pues con 15 años de antigüedad un fondo ni lo va a mirar un fondo mira compañías con 1, 2, 3, 4 años de inversión y un private equity sí que puede mirar 5, 8 con 15 años no lo va a mirar un inversor profesional tú lo que tienes que buscar es familia y en Cataluña hay muchísimas son eso es que además suelen buscar inversiones estables no sé si tu compañía es estable que les dé una rentabilidad igual más cercana al 8% anual que ese 40 del que estábamos hablando y los hay más preguntas por aquí acércate no llega te vas a acercarte no me conoces yo trabajo en RedPoints una pregunta que te tengo alguna discusión tuve con gente del medio que yo soy bastante ignorante en el tema de inversiones cuándo decir no imagino que hay muchos fondos que llegan a empresas como RedPoints y tienes que decirle no cómo lo llevas y si me atrevo a preguntarte también lo que comentabas del matiz del equipo en Estados Unidos si pudieras matizar de vez en cuando me imagino que no siempre es la regla que toda la gente que está en Estados Unidos hace un mejor trabajo que la gente que está en Barcelona por ejemplo si pudieras comentar esto por favor que se te han puesto celosos bueno bueno hay Conrado que se te ve el plumero pero no hay una cosa muy importante nosotros como tenemos ya bueno un poquito de experiencia de años anteriores llevamos ya pues este es el cuarto año de un crecimiento estable sabemos que el 33% de las personas no nos salen bien o sea de cuando cuando contratamos a 10 personas hay 3 y medio que no lo hacen bien y tienen que salir de la compañía entonces como nosotros ya sabemos que esto sucede así ahora cuando estamos contratando a todo el equipo de Estados Unidos lo que estamos haciendo es contratar un exceso de un 3,5 personas más yo tengo calculado que para hacer el business plan de este año necesito en Estados Unidos aproximadamente 7 personas del equipo de sales bueno pues para abril voy a tener contratadas 10 ¿por qué? para no arriesgar el business plan del año y esto es algo bastante smart entonces no es que sean mejores Conrado es que estamos tirando la casa por la ventana y luego lo que decías de decir no hombre a ver si en tu compañía necesitas dinero dinero y solo tienes un inversor y no puedes elegir hombre es un poco raro que sea un inversor tan malo tan malo que le tengas que decir que no pero si puedes elegir entonces lo mejor es que sea un inversor que se alinee con tus intereses si lo que quieres es un inversor internacional si es alguien que sabes que va a aguantar las idas y venidas o alguien que sabes que puede ser más agresivo pero que te va a aportar muchísimo en el plan de negocio pero bueno decir que no para una empresa suele ser duro salvo que puedas elegir yo te añadiría que tienes que priorizar siempre de smart money es decir priorizas smart money a money si no encuentro smart money cojo money es decir pero si puedo escoger cojo smart money ¿qué significa smart money? pues si quiero montar una compañía foodtech prefiero de inversor a alguien de la familia Carulla y perdona no tengo nada con ellos solo he invertido en una compañía mía un poquito o sea que no que sean ni inversores ni fondo ni nada pues prefiero que me inviertan ellos y si quiero montar una compañía de otro sector pues prefiero un inversor que conozca ese sector pues si quiero montar una compañía de SaaS quiero un fondo que del equipo tenga gente que tenga experiencia en crecimiento en compañías de SaaS ¿vale? entonces hay que buscar siempre inversores que tengan conocimiento antes que dinero a igualdad de condiciones de dinero ¿vale? y aparte un poco de todo el tema del smart money yo lo que haría siempre es un due diligence del inversor seguro que conociendo a Laura lo habrá hecho que es preguntar da igual que sea business angel da igual que sea un fondo es hablar con gente en quien este señor ha invertido antes para preguntarle oye Jaimito me dice que es muy bueno ayudando oye ayuda de verdad toca los huevos el día del éxito es un tío complicado que se me levanta yo he ido al notario esta mañana a firmar una cosa y lo primero que he escuchado en el pasillo a dos administrativas a un tío que ha montado un show aquí esta mañana con la firma que no quería firmar que se ha levantado y le he preguntado a mí esa tiba ¿cómo era? un tío alto con barbas ¿vale? digo hostia y he rascado y he averiguado quién era ¿vale? entonces pues tienes que averiguar si ese señor es un tío que va a ser fácil o no en la salida ¿cómo es? ¿te apoya? ¿no te apoya? ¿te ayuda? ¿no te ayuda? cuando van mal dadas es de los que se va o cuando van mal dadas se sienta contigo a replantear la compañía y eso solo se obtiene preguntando a los que ha invertido antes no hay ninguna entonces hay que hacer un due diligence igual que el inversor tarda semanas porque hace un due diligence de lo que ellos cuentan sea verdad tú en paralelo has de empezar a hablar con otros emprendedores tanto de los que le ha ido bien como los que le ha ido mal y así y validar a tus inversores y eso no lo hace la mayoría de la gente más preguntas ¿quién se anima? vale podría bueno como personas con una amplia experiencia en el mundo de las startups ¿podrías mencionar cuatro características que marcan una distinción entre las dos empresas que salen fantásticamente bien y las ocho empresas que salen la primera sin duda el equipo la gente las personas sobre todo la persona que está al frente de la compañía sin duda y evidentemente equipo y líder sin duda esa es una porque mira una gran bueno antes Josep voy a utilizar tus palabras fracasaste con la misma idea varias veces varias veces porque esa idea era una idea que sigue siendo la misma magnífica idea pero no tenía las personas adecuadas no tenía el líder adecuado y no tenía los equipos adecuados esto es así entonces esa es la primera sin duda la segunda mercado o sea no te sirve de nada tener una empresa magnífica una idea magnífica un equipo magnífico si no hay bueno si mercado si tamaño tamaño de mercado si no estás cubriendo una necesidad que realmente simplemente